Un médico. Es el primer caso confirmado de coronavirus en Chile. El cuarto caso positivo. La grave amenaza. La mayor crisis sanitaria que nuestro país ha enfrentado en muchísimos años. Día 14 del coronavirus en Chile, las medidas agudizan y el gobierno señala que... Hemos ingresado a la etapa 4. El país se pone en alerta, el cuidado y la higiene son importantes, el aislamiento preventivo es fundamental. Cuando tenga un diagnóstico o una sospecha fundada de que puedo tener un coronavirus, hacer la cuarentena voluntaria. Somos Pablo y Marí y aquí estamos encerrados partiendo nuestra cuarentena. Así lo entendió esta pareja de Concepción que recorrió Europa los últimos cinco meses. Llegó de Barcelona hace dos días y ante las sospechas comenzaron cuarentena voluntaria. Decidimos no tener ningún contacto con nuestra familia ni amigos. Nuestro refrigerador, muy normal. Creo que tenemos que dejar de pensar en uno mismo y comprar como enfermos. Pablo y Marí son parte de quienes tomaron conciencia ante la importancia del aislamiento por coronavirus. El problema es que no todos actúan de la misma manera. Para mí esto es una vergüenza. No tengan la responsabilidad de cuidar la salud de las personas. Esa fue la respuesta del intendente de la Araucanía tras conocerse el caso del joven de 29 años que viajó de Santiago a Temuco el último viernes. Tenía síntomas de coronavirus, no hizo cuarentena ni esperó el resultado de los exámenes que dieron positivo. Es una circosis tremenda esta. Entonces que ven muy irresponsable y que haga esto. Igual me parece mal porque tenemos que tomar precaución por lo que está pasando. Salió del aeropuerto con una mascarilla y se subió a un auto particular viajando con los tres amigas con las que venía en el vuelo. No usó mascarilla durante el viaje y por su acción 27 personas terminaron aisladas. El gobierno presentó este lunes una querella contra el sujeto. Tomó un vuelo de Santiago a Temuco poniendo en riesgo de contagio a 27 personas que hoy día están también en cuarentena, producto de la profunda irresponsabilidad de esta persona. Las medidas se intensifican. Habrá posibles penas de cárcel y mueltas de hasta dos millones y medio de pesos para contagiados que no respeten la cuarentena. La situación es compleja en Concepción. 100 personas quedaron aisladas luego de ser parte el pasado viernes de un evento donde el médico expositor tenía coronavirus. En los últimos dos casos ya hemos perdido la trazabilidad y por lo tanto tenemos circulación viral, ya sea a nivel nacional y a nivel regional. Realizar cuarentena y evitar lugares públicos es fundamental. La fase 4 del COVID-19 significa la transmisión sostenida del virus. Cuando tenemos un paciente que presenta un coronavirus y lo está diseminando, lo disemina en muchos lugares, entra en contacto con muchísima gente y esa gente a su vez funciona nuevamente como diseminación de este virus. El Washington Post publicó un gráfico que da a entender con claridad cómo el virus tiene menor impacto en la población ante el poco o nulo movimiento de las personas. Es la idea central de la cuarentena un elemento vital en la lucha contra el coronavirus.